Rafael Andrés Borges Profesor Alejandro de la Osa Si hay fe, todo es posible Si la novia mía ahora tiene amores nuevos Que golpe tan duro me ha dado esa mujer Yo iba a visitarla y decía que me quería Que nunca en la vida me cambiaría por otro Y lo que me hablaba era pura hipocresía Esa mujer mala estaba pensando en otro Y como su padre conmigo no quería Porque yo era pobre y deña pa' un negro mojoso Llegará el momento de verte arrepentida Si mi Dios castiga es con hechos poderosos Y en San Marcos, Freddy, Speña o Enite Como el limón mandarismo en todo tiempo tiene Compadre, el Emilet Jaramillo El que siempre ha estado ahí Para mi brother, Deber Peñate En Los Osa y en la finca El Cairo Mi amigo Domingo Gómez Vamos a beber Y ayer Pupuma se lo baila Ana Francisca Rodríguez Con mucho sabor Ahora está contenta con ese nuevo amor Y dice también que se acabó su pobreza Ojalá el dinero no te cause dolor Solo por dejarte llevar de la apariencia Ojalá el dinero no te cause dolor Solo por dejarte llevar de la apariencia La visto en las calles llorando arrepentida Después que aquel hombre se lucró de tu amor Ahora vive triste vagando con su vida Se quedó sin plata, sin techo y sin protección Sé que te adoraba, que en verdad te quería Te hubiera apreciado tu cariño y con amor Ahí te darás cuenta las vueltas que da la vida Y ahora estoy contento con otro nuevo amor Compadre, Julio Oliveira Y en Pupuma, Ademar Rodríguez Póngase en las pilas, hermano ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video